Tronco, ¿qué estabas? ¿Eso es para mí? No, no, pero tomá, me voy a forjar. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Vení, vení, vení a volar, dale. Ay, vení, Ramita, vení. Pará, 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 bajá un cambio. Sí, vos sos el único que me puede entender a vos, tipo, haces lo mismo. Vos también estuviste enamorado de Omar, ¿o no? Pará, ¿eh? No, 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 está borracho, chicos. ¡No estoy borracho, no! Sabes que no te peo, porque estás en pedo. ¡No estoy en pedo, Tiago! Vení, te vayas, te vayas, dame un abrazo, no. Vení, no te quiero, joder, pero estoy enamorado de tu chica. ¿Qué querés que haga? Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Anda, 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 se vóna, anda. Pará, llévalo, 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 vení. Pará. Tiago, dijo cualquier cosa, ¿eh? No está borracho. No parece, no parece. Pará, tronco, vos estuviste enamorado de Mar, ¿qué? Sí, sí. Mar, pará. ¿Qué? Tronco, ¿te ayudó? No, gracias, puedo solo. No, pero... Buen día. Buen día, cachorrito. Buen día, buen día. Buen día. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Se la ve bien, ¿eh? Se la ve muy bien a los dos. ¿Por qué? El tema del desayuno, les iba a preguntar... Sí, sí, no te preocupes, ¿eh? Lo hacemos nosotros. Ah, ah, bueno, bueno. ¿Cómo está el ocho? ¿Cómo se está portando el ocho? Me llegó por ahí que el doce y el ocho están juntos. Como que están empezando a salir, algo así. No. ¿No? No, 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 nada que ver. Me dijo Cristóbal, como que estaban... No, no. Igual a mí me gusta, lo único... Guarda, el tema del cuidado. A mí me gusta que el día que estén juntos... No. Me voy a buscar. Me preguntás a cielo, Malvina. Chicos, chicos. La carta. La carta, dase. ¡Uh, uh, uh! Ahora sí, Obser. Estaba corrido. ¿Qué? ¿Qué? No, pero es temprano, ¿eh? ¿Que te vayas? No, que quiero pasar por la biblioteca. Ah, bueno, entonces van acá que busco mi mochila. No, 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 no llego. Venía. El agua al tanque no te llega. ¿Qué te pasa? No sé, ayer la fiesta estabas cortadísimo. ¿Y hoy me cortás el rostro? No, no me pasa nada. No me pasa nada. Que me di cuenta que... que no puedo seguir más con este juego. Me hace mal, Valeria. Se me hace tarde para ir al colegio. No, 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 dale. No me pasa nada. No me toques. Yo te hice lo de la canción a vos, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y qué? ¿Me vas a hacer una escena ahora? No, no te voy a hacer ninguna escena, Valeria. Pero me cayó la ficha y no quiero estar más así. ¿Así? ¿Así? Te amo, Valeria. Te amo. ¿Entendés que te amo? Pero no me quiero tratar así. No quiero estar más así. No lo entendés. No, no, no. Pero vos... No me toques más, por favor. ¿Qué? Escúchame. Tengo novio. ¿Qué quieres? Ya sé que tenés novio. Ya sé. Ya sé. Te felicito por tener novio. Y sé que te gusto. Pero lo tenés que resolver sola, Valeria. No puedo esperarte más. ¿Esperar para qué? ¿Qué gano esperando? ¿Qué me vas a apurar ahora? No te voy a apurar, no. Yo me apuré. Me enamoré, ¿entendés? Y te dije que te amo. Cosa que no tendría que haber hecho. Lo mejor ahora es que vos sigas tu vida y yo siga la mía, sí. Sí. Toda la vida me pregunté por qué. ¿Por qué este agarrón? ¿Por qué me lo tengo que comer yo? ¿Por qué no puedo conocer a mis viejos? ¿Por qué me tratás así? A ver, Valeria, ¿no te das cuenta que así me voy a hacer pelota? Me encantaste bajo la piel. Bajo mi piel. Bueno, eso. ¿Y ahora me venís con esto? Valeria, te amo. Te amo. ¿No lo entendés? Quiero estar con vos. Quiero besarte. Quiero abrazarte. Pero no puedo. No se puede. ¿Entendés? Entonces, lo mejor para mí es que me olvide vos. No. Sí. No. Sí. Es que no entendés nada. No entendés nada. Hacés lo que te pido y lo que no te pido también. Me sorprende y me desequilibras. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué, Valeria? ¿Y? Soy lo más lindo que me pasó en la vida. Te jugás por la gente que querés y seguís al lado mío a pesar de que te trato más y me seguís cuidando. Te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Ya está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Me muero de amor por vos. Yo sé que está en el medio y todo, pero yo no quiero que te olvides de mí. No te vas a decir. No vengas, no sueñes, no sufras, no sientas, no soy lo que quieres, ni soy lo que esperas.